Con el firme compromiso de ayudar a los niños enfermos con cáncer, la Fundación Ángeles del Mago Chontal informó que todo se encuentra listo para que los días 14 y 15 de febrero inicie el cuarto maratón de 4 kilómetros para recolectar despensas por el cáncer 2019, con el que se apoyarán a 415 pequeños. El presidente de la Fundación, Raúl Torres Fósil, comentó que en la inauguración del maratón que se realizará a las 9 de la mañana a un costado del monumento del licenciado Carlos Alberto Madrazo Becerra en la zona del Malecón, en la ciudad de Villahermosa, se contará con la presencia de luchador, tiniebla y otros invitados. Asimismo, agradeció a todos los ciudadanos su apoyo para donar artículos básicos a la Fundación. Ya va para la Fundación el cuarto año de trabajo, de la despensa y vamos rumbo a los cinco años. Esto se inicia, ya saben, a través de un nieto que le detectan mal la leucemia y le dicen que era dengue y que afortunadamente también, así como Esperanza, ya salió, va rumbo a la total recuperación del niño. Entonces, algo que sucedió y que ahora sí lo podemos decir es que en realidad no se pensaba hacer una fundación nunca, sino que yo me acerco a tres fundaciones. En conferencia de prensa, el Mago Chontal dijo que el maratón de cuatro kilómetros de ayuda se realizará por toda la avenida Paseo Tabasco hasta el Parque La Choca, pero por lo peligroso de la zona de Tabasco 2000, se dará vuelta entre Paseo Tabasco y Riz Cortines para concluir en frente del Parque Tomás Garrido Canabal el 15 de febrero. Señaló que la Fundación Ángeles del Mago Chontal no recibe dinero, solo recibe ayuda en especie para apoyar a los niños enfermos con cáncer. Pero seguimos nosotros con lo mismo, no recibimos dinero en efectivo, andamos sufriendo porque le decimos, ahorita anduvimos buscando padrinos para que vinieran. Entonces, platicándole esto a Tinieblas, pues dice, yo voy, y lo que decía aquí la UR, voy a reforzar lo que ya comenzamos hace casi cuatro años, cinco años. Entonces, viene Tinieblas, está desde el día 12, porque lo decía, además es cierto, no nos viene a inaugurar y se va, viene desde el día 12 para hacer algunas entrevistas, el 13 sigue haciendo entrevistas para promover el maratón y continúa con nosotros el 15 y el 15 ya se va. Por último, me invitó a todos los ciudadanos para que donen artículos comestibles como arroz, frijol, azúcar, avena, cereales y aceite, entre otros, que se entregarán cada semana a cada uno de los 415 niños para que se alimenten antes de ir a sus terapias al hospital infantil. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.